Y hoy en nuestro bloque gourmet vamos a hablar de una delicia, el chocolate, en general a todo el mundo le gusta el chocolate. Y estamos en una tienda especializada en chocolate con Giovanna Mayola. Hola Cris, ¿cómo estás? ¿Por qué el nombre de tu tienda? El nombre de mi tienda lo puse hace tres años cuando estaba pensando hay que darle un nombre importante a la línea de chocolates antes de tener la tienda y bueno fue la primera palabra para el chocolate así que decidí. ¿Cuál es? Chocolate, el idioma nahuatl, que es el idioma de los mayas. Y el chocolate realmente proviene de la Amazonía pero se volvió famoso en Europa. Claro, o sea con la llegada de Hernán Cortés, bueno con la llegada de los españoles encuentran el chocolate que en esa época o años antes, perdón dos siglos antes lo usaban como intercambio monetario. Sí. Entonces es un poco que descubren y llega a Europa y era la comida de los reyes, ¿no? En esa época. Giovanna cuéntame una cosa, te voy a ser súper sincera, no soy chocolatera, no soy dulcera, pero quiero que me cuentes qué es lo que hace que a todo el mundo le parezca una delicia. A todo el mundo le parece espectacular, qué cosa hay que yo no encuentro. Ya, yo creo que, yo creo que, bueno a mí de hecho desde chiquita me encantaba, pero creo que hay una cuestión de textura, o sea el sentir que te metes algo a la boca y que se va deshaciendo en la boca es algo que de hecho apasiona un montón a muchos, ¿no? Aparte el amargor con el dulzor, si está caliente entonces es... Chocolate fondue. Sí, es solamente chocolate bitter mezclado con un poco de crema y leche. Ajá. Este, lo calentamos y luego lo comemos con las frutas. ¿El verdadero chocolate debe tener un porcentaje de cacao o...? No, no el verdadero, sino es mucho más sano comer chocolate amargo que comer chocolate más dulces. Por el azúcar, porque tiene más azúcar y porque el chocolate sí es sano para la salud. ¿Por qué? Porque no tiene grasas, este, las grasas son buenas, no dan colesterol ni nada. Ah, interesante. Sí. Qué lindo los tipos de chocolates que haces. Acá tenemos, en chocolate tenemos sabores peruanos, también tenemos sabores internacionales, pero ponte, este es de fresas con camu camu. Ok. Este es de cerveza malta. Pero ¿cómo de fresa? O sea, muerto y aquí adentro hay una... No. No. Hay una pasta de fruta, de fresa con camu camu y una ganache. Ok. ¿Y el fondue, de dónde viene el fondue? El fondue es suizo. ¿Y los suizos fueron los que inventaron el fondue? El fondue, sí. Todo el mundo ubica el fondue con el queso, ¿no? Claro. Pero hay fondue de carne, hay fondue de chocolate, hay... ¿Y todos en los suizos? Sí. ¿Esto es inventado por ellos? Sí. Sí. Mira. Bueno, probaremos un poquito... No, primero quiero probar... ¿Esto tiene fresas? Fresas con camu camu. ¿Y el de toffee? El de toffee... Este es un toffee clásico bañado en chocolate de leche. Y tengo un toffee bañado en chocolate bitter con un grano de sal. ¿Sal y chocolate? Sí. Bueno, probaremos el... Fondue. Fondue. ¿Con cuál fruta te gusta más? Pera. ¿Con pera? Con pera. Pera chocolate. ¿Así? Sí. Bueno, pero realmente Cristóbal cuando llegó a América no se dio cuenta de lo que había descubierto. Fue cortés después de que se dio cuenta de que era una comida de reyes, de lujo. ¿Cuánto? Mmm. 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 Pero con chocolate. Mmm. Están convenciendo con chocolate. Ja, ja, ja. La mandarina también es muy rica. La fruta cítrica. Es que tiene algo de, a pesar que no soy dulcera y chocolatera, definitivamente tiene especial, muy sensual, que se derrite en la boca, que te llena, se expresa, es expresivo, te deja recuerdos. Claro, yo siempre lo comparo con el vino, lo veo como vivo, si hace mucho calor se me logra, si hace mucho frío también se me logra, o sea, es como que hay que siempre cuidarlo y todo. Gracias Ivana, de verdad que te felicito, espectacular la presentación, el sabor, la innovación, todo. Gracias Cristina. Y hoy en nuestro segmento de la clase vamos a hablar de la decantación. ¿Qué es decantar? Pasar la botella de vino a una decantadora. Esto es una decantadora. Es más fácil explicar qué vinos son los que no se decantan. No se decantan los blancos, salvo excepciones, los grandes chardonnays de la Borgoña, por ejemplo, en algunos casos si hay que decantarlos, rosados no se decantan, los espumosos, o sea, los champans, bubbles, no se decantan, y los pinot noir. Vino noir es un tipo de uva, porque es una uva muy oxidativa y en contacto con oxígeno se oxida, salvo que el enólogo, que es el que elabora el vino, lo aconseje, pero si no, no se arriesguen porque pueden acabar con lo que está acá, va a ser diferente a lo que está acá. ¿Por qué decantamos? Una de las razones es para oxigenar el vino. Si tenemos un vino que tiene muchos años en la botella guardado, obviamente va a oler a guardado. Para que se vayan esos aromas, se pone en el decantador y se queda limpio el vino, por decirlo de alguna manera. Y otro motivo por el cual se decantan es que los vinos con los años crean un sedimento. O sea, al fondo de la botella, lo que pasa es que no se ve, al fondo de la botella se encuentra una especie de tierra, que es el sedimento, que es materia colorante. Y por si acaso es extraordinaria señal de envejecimiento en un vino, pero no lo queremos en la copa. Y se decanta de forma muy despacio, porque el vino, si tiene muchos años en botella, está delicado. Está frágil, entonces no se hace de forma muy rápida. Bueno, en este caso creo que ya el sedimento está llegando al cuello. Dejo de decantar y el vino se oxigena. Esa es la decantación. Esa es la decantación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.